Disculpame, las niñeras descansan los fines de semana. ¿Las investigadoras? No. Sveta, no te justifiques. Yo cuidaré a Misha. Mi abuela planea venir de Borones. Cuando lo haga tendré ayuda y no te molestaré los fines de semana. No me molestas en nada. A mí nadie me espera en casa. Me alegra pasar tiempo con él. Gracias. Sergei se fue a su casa de campo, así que el departamento es todo tuyo. Si quieren salir, aquí están las llaves de casa. Parece que habían tenido una pelea. Solo que no parece que fuera según las reglas. La daga y la espada ropera de Kirill son deportivas, contundentes. Pero la daga con la que lo apuñalaron es tan afilada como una rasuradora. ¿Es el informe forense preliminar? Sí, resultados de la trasología forense. Cerca del cuerpo había dos tipos de huellas. Las primeras son de las zapatillas de Kirill. Y las otras son de unos zapatos de hombre de tacón. Como los de un diálogo. ¿Crees que un diálogo está vivo? Tal vez sea su fantasma. Vete lejos con esos fantasmas tuyos. ¿A Chertoli? A ver, en el lugar del crimen había marcas de arrastre. No. ¿Qué pasa si lo arrastraron por un camino asfaltado y luego lo tiraron al césped? Aquí. Miren. Veamos. En la daga y en la espada, en la mano de la víctima, se encontraron las huellas de Kirill Talnikov. Y en el arma homicida, las huellas de... Pavel Undialov. ¿Es definitivo? Aquí el experto lo confirmará. Kirill Talnikov luchó con daga y espada contra un fantasma y murió heroicamente. ¿Qué fantasmas tan agresivos hay hoy en día? De momento, puedo asegurar que el asesinato tuvo lugar entre las siete y media y las diez y media. ¿Yura, lo oíste? Sí. Tengo los datos de la geolocalización de Kirill Talnikov. ¿Dónde está ahora mismo? En el club de duelo Lancelot. ¿Vamos o esperamos a Sveta? No, ahora mismo. Está con Grebenkov. ¿Con quién? El hijo del historiador de arte anciano al que mataron en Nisni Novgorod. Toma. Vamos. Vámonos. Su padre era amigo del historiador de arte Leonidermolaev. Investigó su caso. Y me preocupa que las circunstancias de la muerte de él y las de su padre son muy parecidas. Dígame, ¿qué le robaron a su padre? Dígame, ¿qué le robaron a su padre? Además de historiador de arte, ¿también era pintor? Para mí sí. Mi papá no tenía su propio estilo, por eso copiaba las técnicas de los pintores conocidos. Inventaba sus propias escenas y las pintaba en diferentes estilos. Desde el clasicismo hasta el vanguardismo. ¿Qué cuadro le robaron? Aquí. Está detrás. Es de Nikolai G. Yo diría que es el mejor trabajo de mi padre. Es una de las pinturas perdidas. Nadie la vio desde hace 100 años, desde 1917. Lo sé porque leí la descripción de las pinturas perdidas de Nikolai G. ¿Dónde pudo haberla visto su padre y hacer una copia? ¿Tal vez leyó la misma descripción de sus trabajos? Simplemente la pintó a su manera. Es Betlana. No es el original. Es un trabajo de mi padre. Perfecto, está bien. Alexei, ¿a qué se dedicaba tu padre antes de morir? Solía reunirse en Nisni Novgorod. ¿Sabe con quién? En cuanto a Nisni Novgorod, no lo sé. Mi papá llevaba una vida bastante solitaria. Poco antes de morir, vino a visitarnos a Moscú. Todo el tiempo estuvo conmigo y con mi esposa. Con sus nietos. Una vez salió solo a quedar con uno de sus compañeros de clase. Un tal Mark Vishniakov. Lo conozco. Ponlo en su sitio. Aquí. Ayer se dejó su chaqueta. Cuéntanos, Nikita, ¿qué es lo que pasó ayer? Anoche vino corriendo Kirill. Se estaba temblando. Exigía que le diéramos una daga y una espada. Aquí está su móvil. ¿Y se lo dio? Sí, se lo di. Pensaba que necesitaba practicar. ¿Él solo? Primero, sí. Él estuvo practicando las posiciones. Luego me pidió que yo entrenara con él, pero me negué. Tuve mucho trabajo con la contabilidad del club. Estuve todo el día en mi despacho, pero cuando entré a la sala de entrenar, Kirill ya no estaba. Entonces no sabes a qué hora Kirill salió del club, ¿verdad? Podemos calcular eso hasta el minuto. Tenemos una cámara instalada en la entrada. Puedo ver todas las grabaciones de mi ordenador. ¿Me esperan? ¿Dónde quieres llevarlo? Al son lógico. Es solo que no quiero dejarlo ir. Solo con su amor. Hace mucho que Misha quiere ir ahí con su papá. Así que sí, déjalo ir. ¿Por qué no vas tú con ella? Así las dos nos quedamos tranquilas. Está bien. Gracias, Vika. Vaya. No solo tomó la daga con la espada. Ahora voy a comprobarlo. Yura, tú lo harás más rápido. Comprueba el momento en el que Nikita salió del club. Entendido. ¿Lo tienes? Sí. Según el análisis forense, Kirill murió antes de las diez y media, ¿cierto? Nikita salió del club a las diez y treinta y cinco. ¿Una cuartada? Una cuartada. Es cierto. Falta una capa con sombrero. No entiendo por qué la cogió. Se lo habría dejado tranquilamente. Está claro. Que nada está claro. O sea, dos pintores en dos ciudades distintas tenían un cuadro de Nikolai. Así es. Y creo que fueron asesinados precisamente por esos cuadros. Hermolai vendió su guía en una casa de colecciones privadas. Y por eso los ladrones nunca encontraron el cuadro. Y en Nisni Novgorov, Grevenkov fue estrangulado y el cuadro fue robado. ¿Son cuadros famosos? ¿De museos? No, son bastante desconocidos. En 1917 hubo una exposición en Forones. En esa exposición se presentaron cinco cuadros de Nikolai Ghe. Luego estalló la guerra civil y... Todos olvidaron la exposición y nunca pudieron sacar los cuadros. Desde 1917, los cinco cuadros se consideran perdidos. Solo se conservaron las descripciones en la hoja de acompañamiento de la exposición. Ya veo, dos de ellos estaban escondidos en las casas de Hermolai y Grevenkov. Sí. Pero hay una pregunta. El hijo de Grevenkov cree que el cuadro de Ghe en casa de su padre... Era solo una copia, una imitación. Pero no lo veo posible. No se puede alcanzar tanta similitud guiándose solo en la descripción. Su padre tenía muchos cuadros de imitación. Pero entre ellos había uno original. El de Ghe. Ya, si quieres esconder un árbol, lo haces en el bosque. Bueno, ¿y qué va a ser? Mañana tengo una reunión con otro amigo de Hermolai. Mark Grisnikov. Intentaré averiguar sobre los cuadros de Ghe. Entonces habrá sido su fantasma. ¿Qué fantasmas, Yura? Todo el Chertori con sus cosas místicas. No es más que un espectáculo. ¿No me esperaban ver? No solo ustedes se presentan ante Larik, sino Larik mismo viene a ustedes. Bueno, Svetlana. Muchas gracias por su brillante informe. Creo que lo logrará. ¿Qué demonios es ese Chertoli? Encima, con fantasmas. Iliar Unpalovich, ahora se lo explico todo. Acabamos de tener... Un asesinato más. Dentro del caso de Pavel Untialov. Esta vez es Kirill Talnikov, el nuero del pintor Vladimir Merchesky. Hemos encontrado las huellas de Undialov en el arma homicida. Espero que no sospechen del muerto. En la muerte de Talnikov. Por supuesto, Capitán. Tampoco sospechamos del cadáver de Meschersky en el asesinato de Undialov. Lo cierto es que tenemos sus huellas dactilares en las armas homicidas. Alguien nos lleva deliberadamente a esas... Cosas místicas. Pero no se dejan engañar, ¿verdad? Actualmente estamos tratando de averiguar dónde y cómo... El asesino consiguió las huellas de Meschersky y Undialov. Entendemos cómo pudieron conseguir las huellas de Meschersky, pero... Lo cierto es que no tenemos ni idea de cómo consiguieron las huellas de Undialov. Sí. Vadim Rovanovich. Sí. ¿Por qué nos dejaron las huellas de Undialov en el arma de Kirill? ¿Qué querían decirnos? ¿Que tuvieron una especie de pelea? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta, Esvetlana! Y bien, ¿qué van a hacer? Supongo que iremos a visitar a... Las dos viudas. Sí, eso. Si no me hubieran llamado, no hubiera venido aquí por otros cien años. ¿Entramos? Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién arrancó las hojas aquí? Unos bocetos muy sensuales. ¿Qué tiene? Muchos pintores dibujan desnudos. Tatiana, la última vez nos dijo que un diálogo solía faltar en casa por varios días. Pero luego se inventaba una excusa. ¿Acaso le estaba engañando? ¿Qué tiene que ver eso con el caso? Si le engañaba, entonces tiene mucho que ver. Sí. Pues sí. No solo dibujaba a esas chicas desnudas, sino también... No quiero hablar de ello. Tengo que ir a hablar con Irina en privado urgentemente. Irina está identificando el cadáver. ¿Me lo puedo llevar un momento? Sí, claro. Adiós. ¿Qué tiene que ver Irina? ¡Mire! Tranquila, por favor, tranquila. Ya lo solucionaremos. Disculpe, ¿y dónde podría ver las grabaciones de la cámara de vigilancia? ¿Es ese Babel? No se le ve la cara abajo del sombrero. Pero diría que sí. Se parece. Dios mío, me da escalofríos. No parece ser un fantasma. ¿Por qué forzaría la cerradura? Vika, ¿qué tal? ¿Micha está contento? Bien. No voy a molestarte. Llámame tú misma para informarme. Es que me preocupo un poco. Irina. Irina. ¿Qué más quieren de mí? He identificado a mi marido y respondido a sus preguntas pesadas. ¿De dónde sacó esto? De mujer a mujer. ¿Tenía una relación íntima con un Dalioff? No pensé que lo averiguaran. Sí. Tenía una aventura con un Dalioff. Solo que un Dalioff no la tenía con usted. Solo quería el Necronomicon. ¿Kiril estaba celoso de usted con un Dalioff? No. No es capaz de algo así. Yo tenía otros admiradores aparte de un Dalioff y a Kiril nunca le importó. Nuestro matrimonio había muerto. Hace mucho. Él no tenía celos de nadie. Después de un año de casados, descubrí que Kiril se casó conmigo por mi departamento y por las conexiones de mi padre. ¿Por qué no se divorciaron? Iba a hacerlo. Simplemente lo posponía. Era tan... Impulsivo. Atrevido. Loco. A Kiril le encantaban los juegos de azar y estaba muy endeudado. Casi empeñó nuestra casa y el restaurante. ¿Sabía quién le debía el dinero? Qué interesante. Hay huellas de zapatillas en la escena del crimen. Supuestamente son de Kiril. A juzgar por la profundidad de las huellas, el peso aproximado de su dueño son más o menos 80 kilos. Mientras que Kiril pesaba 85. Sí, sin ropa. Por tanto, Kiril no pudo haber dejado esas huellas. Entonces, ¿qué tenemos? Vadim Rabanovich. Buena idea. Resulta que cualquiera podría haber dejado las huellas de Kiril, o sea, las de Undialov. Cualquiera que pese más o menos 80 kilos. Es decir, que lo podrían haber matado en cualquier lugar y luego traer al parque. Fácil. Kiril Tarnikov tenía mucha deuda. Le debía dinero a un empresario. Marat Fatahov. Vamos a ir al grano, señor Fatahov. ¿Qué es lo que sabe del asesinato de Kiril Tarnikov? ¿Yo? Sí. Nunca mates a tus deudores. O si no, nunca te devolverán la deuda. Y si tienes que matarlos, que sea mejor que el duelo. ¿Acaso sospechan de mí? De momento solo estamos charlando. ¿De momento? Eso da esperanza. ¿Qué hizo usted ayer por la noche? Yo estaba en mi casa de campo. Con mis amigos y mi familia. Pero su llamada arruinó todos mis planes para este fin de semana. Tuve que volver a Moscú. ¿Kiril iba a devolverle la deuda? Claro que sí. Quería pagarme con el Necronomicon. Es un buen libro. Cuesta un montón de plata. ¿Kiril le trajo el Necronomicon? No, siempre había excusas. Quería darme lástima. Dijo que ese Necronomicon estaba guardado en una caja fuerte. Y que solo se podía abrir con las huellas de su suegro. Siempre me pedía más tiempo para conseguir esas huellas. ¿Cuándo hablaron por última vez? Un de ayer. Por la mañana. Me prometió... Traer ese libro... Este fin de semana. No debería haberle dado tanta deuda. No iba a devolvérselo de todas formas. Es todo lo que puedo decirle. ¿Qué tal? Calla. Acabo de acostarlo. ¿Sergui se fue para todo el fin de semana? Vuelve mañana por la tarde. ¿Lo pasaron bien en el zoológico? Ay, es beta. Es beta. Casi me desmayo. Creí que me matarías. Vika. Verás. Me quedé mirando a los perezosos. Son tan dulces. Y cuando miré a mi alrededor, Misha y Dromov no estaban. Me puse a correr por el zoo tirando todo a mi paso. Lo llamé, pero no me respondió. Casi me muero. Me temí lo peor. Pero de repente me devuelve la llamada. Resulta que no había oído el teléfono. Lo tenía en silencio. Luego nos encontramos en un punto y volvimos a casa. Sí. Después de que me fui, Sasha se convirtió en otra persona. Sveta. Trabajaste todo el fin de semana. Pide libre mañana. Misha te extraña. Lo sé. Pero mañana me reúno con Mark Vyshnikov. ¿Y ese quién es? ¿Es interesante? Mucho. Es un amigo de mi abuela. Me gusta caminar aquí a estas horas. Es muy tranquilo. Si uno quiere ver la verdadera Moscú, tiene que hacerlo el domingo por la mañana. Este sitio me suena. ¿Me trajo aquí a propósito? Claro que no. Primero, no vivo lejos de aquí. Y segundo, es el famoso patio de Moscú. Sí. Esa iglesia se representa en el cuadro de Polenov. Tercero, aquí es donde lo vi por primera vez. ¿Verdad, Mark? Sí. Tenía siete años. Y ahora casi trabajas en el museo de Pushkin. ¿Sabe de la oferta de Alaviktorovna? Sí, la oí. Si quieres saber mi opinión, yo si fuera tú, aceptaría la oferta. Esas ofertas no se hacen todos los días. Es tu destino. Aún no rechacé la oferta, pero... para mí es una cuestión de honor terminar el caso que empecé en el comité de investigación. Pareces a tu abuela. Cuando nos graduamos de la universidad, la enviaron a Borosniff. Intenté varias veces traerla a Moscú, pero... el asunto dio honor. ¿Usted estudió con mi abuela? Sí, además éramos amigos. Teníamos... amigos en común. ¿Usted? Vladislav Grevenkov, Leonid Ermolaev, Nina Ostalina y mi abuela. Igor Korevin. Sí, fuimos grandes amigos durante muchos años. Tal vez no lo sabías, pero el día en que conocí a tu abuela, ella me salvó la vida. Estaba aquí sentado en un banco, despidiéndome de mi vida. Yo necesitaba una operación urgentemente. En Rusia no las hacían. Solo en Alemania o Israel, pero costaba mucho dinero. Aglaya me encontró en esa misma plaza y trajo una bolsa. Dentro estaba el dinero necesario para la operación. Aglaya los organizó a todos y recaudó la cantidad necesaria. Me encontró en aquel momento cuando ya no tenía fe en nada. Esa es la verdadera amistad. No tenía ni idea. Nunca me contó. Mark, de aquel grupo de la juventud solo quedan tres personas. Espero que Igor Karelin se encuentre bien. Sí, oí que León y Dibadik han fallecido recientemente. Sí, fallecieron por unos cuadros de Nikolai G. Vaya, es la primera vez que escucho que León y Dibadik tenían pinturas de Nikolai G. Eran los cuadros perdidos en la exposición de 1917 en Borones. He oído lo de los cuadros perdidos, pero... ¿Qué hacían en casa de mis amigos? No, Sveta, dudo que eso fuese posible. Disculpe. Sí, adelante. Vadim Romanovich. La señora Irina Mescherskaya afirma que su padre, Vladimir Meschersky, posee un libro único llamado Necronomicon. En una de las entrevistas, la señora Mescherskaya dijo que el Necronomicon estaba guardado en una caja bancaria. Mi padre me habló de esa caja. El comité de investigación decidió que Vladimir Meschersky nunca había tenido una caja bancaria. Sin embargo, descubrimos que hace varios años, Meschersky se compró una caja fuerte de la marca Dactilogenius que se abría con su huella dactilar. Dicha caja fuerte fue descubierta durante la búsqueda. Tenemos la orden de allanamiento. Estimados señores testigos, ahora la caja será abierta en su presencia. ¿Quieren abrir la caja con las huellas de mi padre? Primero encuentran los moldes de sus manos y solo después la caja. Durante el proceso de registro, estaremos asistidos por un representante oficial de Dactilogenius. Él abrirá la caja fuerte, por favor. esto es todo. no hay ningún libro. En la cronómica nunca he estado aquí. Fue un invento de mi padre cuando yo era pequeña. Una especie de mito. Me acostumbré a fingir lo mismo. Nadie, ni siquiera Kirill, sabía que el libro y el libro no existía. ¿Dónde guardarán el contenido de esa caja? No lo necesitamos. Estábamos interesados en el necronomicon. Como todo el mundo. ¿Va al piso 14? Sí. Está la policía adentro. Me han llamado. Se ha perdido todo. El registro ya terminó. He sido testigo. Solo quedaron Irina y el investigador. ¿Usted vive aquí? ¿Conoce a la dueña? Bueno, no mucho, pero siempre supe que Irina terminaría mal. Primero matan a su esposo, luego vienen a registrar su casa. No era difícil verlo venir. Adiós. Adiós. Cuando su padre murió, ella empezó a recibir a muchos hombres por la puerta y por la ventana. ¿Cómo que por la ventana? Como en los viejos tiempos. Yo misma con mis propios ojos vi a un hombre subir al balcón de los Merchewski con una capa y una rosa en la boca. ¿Una capa? No llamé a la policía porque estaba claro que no era un ladrón, pero no me pareció nada bueno. El Necronómico no está aquí. Por lo visto, no existe. ¿Es esta la persona que vio? Sí, es el trepador de balcones. Solo que aquí le falta la flor. ¿Dónde está el director del club? ¿Mikita? Aún no ha llegado. Es André. Ya veo. André, ¿y cómo entraste aquí? Tengo mis propias llaves. Bien, quédate aquí. Cuidado con el sable. Chic, chic, chic. Es una espada. Pues más todavía. A ver. Vaya. ¿Qué es esto? Jura, trae a André aquí. ¿Quién maneja la impresora 3D? Normalmente es Kirill. Fue a la escuela de arte. Sabe hacer cosas con ella. ¿Y qué hace esa maravilla tecnológica en un club de esgrima de duelo? Para las reconstrucciones históricas, Kirill imprimía joyas para la ropa, las armas y los demás accesorios. Ya veo. Gracias. A ver. Aquí tenemos los archivos de la impresora 3D. Vadim Romanovich. ¿Sí? Vaya. Por lo visto son las huellas de Mestreskaya y un diáleof. Vale. Llama a Fedia. Vamos al comité. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tienen maquillaje, bigotes y barbas falsos. ¿Para qué necesita todo esto? Para la reconstrucción histórica. Para disfrazarme de caballero. Con ese conjunto no solo puede disfrazarse de caballero sino también de un Dahliof. Tengo los resultados del test rápido de sangre. Parece que la lavaron bien. Resulta que Kirill fue matado en el club y no en el parque. Sí, eso parece. A ver, ¿dónde podría estar Nikita? En su casa de campo, con los amigos. La única persona con la que podría estar ahora es Irina. Está enamorado de Irina sino porque escalaría su balcón. Bien, me voy. Voy con usted. Estamos en contacto. Ah. Tal vez esté dentro. Entonces acabará saliendo. Marat Fatayo quería enriquecerse con la venta del Necronomicon pero no tenía ninguna evidencia de la existencia de ese misterioso libro pero creía en ello incondicionalmente. ¿Cree que Fatahov es otro místico? Eso parece. Tiene un sello muy raro, el signo de interrogación sin punto que se apoya en un arco. Otra vez la sangre del oro. Qué interesante. Mire, en la casa de Hermolaev no encontraron el cuadro pero le dejaron una señal en forma de gato. Encontraron el cuadro en la casa de Grevenkoff y le dejaron una señal de antílope dorado. Es decir que cuando la operación se lleva a cabo bien la sangre del oro deja un trapecio. De lo contrario dejan triángulos encima del arco. Es solo mi suposición. ¿Y qué pasa con el ganchillo en el arco? Sería la cola del gato. Quizás significa que el proceso aún no ha acabado. Perdone. Es por la investigación. Irina ha salido del portal. Es para que no sospeche nada. ¿Entiende? Entiendo. Bueno, Mire, usted qué desea en el auto. Sí. ¿Has venido? Claro que sí, mi amor. Buenas noches. Aquí está. Para. Dios. Para. ¿Quieres parar? Para. Lo siento mucho. Para. Maldito seas. Te tengo. Ya está. Mierda. Es beta. No está mal. Ha aprendido la lección. ¿Quién le dio permiso de abandonar el auto? Ha violado las reglas de la pelea. Mira quién habla. Se defendió muy bien, bravo. Lo siento, pero no maté a nadie. Entonces, ¿por qué se fue corriendo al verme? Me di cuenta de que me estaban buscando y sospechaban de mí. Eso está claro. Tengo muchas armas, así que solo haría falta afilarlas. Y sería el culpable. Pero yo no afilé nada. Está bien, vayamos paso a paso. Nikita Mazur, hoy en día tenemos una base de pruebas muy amplia. Todo apunta a usted. Son las manchas de sangre en el club de duelo. Es la impresora 3D. Hasta encontramos su auto en el que también había manchas de sangre. Así como un pequeño arsenal de armas blancas bien afiladas en su maletero. De ahí viene la conclusión. Nikita Mazur y su cómplice Irina me eschezca ya. No, 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 no. Irina no es mi cómplice. Ella no sabía nada. Lo hice todo yo mismo para estar con Irina. Kirill no sospechaba nada. Quería matarlos a usted y a Irina. Kirill era inútil. No era capaz de sentimientos fuertes. Irina podía verlo. Ella lo acompañaba en las reuniones del club así como en los juegos de la reconstrucción histórica. Me volví loco. Me enamoré locamente. Vi que no había nada entre ellos así que le confesé mi amor de inmediato. Le ofrecía estar conmigo pero cada vez me rechazaba. No quería ni engañarle ni divorciarse de él. Decía que su padre no se lo perdonaría. Así que tuve que esperarla. ¿La muerte de su padre? De repente tenía la esperanza de que Irina dejaría a Kirill y me correspondería. Quería tomar el toro por los cuernos conquistarla con cosas románticas. Así que se subió a su balcón con una rosa en la boca. Sí. Kirill estaba en el club entrenándose así que fui a su casa y los vi. Un Daliof es un cero absoluto. No tenía ningún apego a Irina solo quería el Necronomicon. Es lógico que se enfureciera cuando los vio. Pero usted no mató a un Daliof en sí, tu verdad. Tampoco lo llamó a un duelo, lo planeó todo. Usted decidió no solo apuñalar a su amante, sino también incriminar a su esposo. Para ello, dejó las huellas del padre de Irina en el arma homicida. ¿Dónde las consiguió? El mismo Kirill me las consiguió cuando yo volví al club enfurecido. Él estaba imprimiendo las huellas dactilares de su difunto suegro. Kirill había tomado las huellas del molde de la mano de Merchersky, ¿no? Seguro. Necesitaba sus huellas para abrir su caja fuerte. Ahí estaba el Necronomicon y Kirill tenía mucha deuda. Los archivos con las huellas de Merchersky no fueron borrados. Seguían en su ordenador, ¿verdad? Así que cuando Kirill se fue, no le fue difícil imprimirlas. Al día siguiente, fui al boulevard del Gogol. Sabía que un Dalio pintaba sus cuadros a esas horas. Tuve que esperar unos 10 minutos para poder acercarme a él discretamente. Por fin tuve esas condiciones. Casi todos esos adolescentes llevaban auriculares y no veían ni oían nada. Era muy fácil meterme en su multitud. Sabía dónde golpear. Era como en las competiciones, solo que esta vez todo de verdad. Nadie se dio cuenta de nada. Ni siquiera vi a un Dalio morir. Pero sabía que lo acerté. Después de matar a un Dalio, usted fue a su taller y destruyó parte de sus cuadros. ¿Para qué? En los dibujos de un Dalio estaba Irina desnuda. Destruí todos los dibujos con ella. No quería que nadie se enterara de su relación con un Dalio. Usted se vistió, se maquilló como un Dalio para entrar en su taller desapercibido. ¿Pero para qué fingía ser su fantasma? Era para Irina. Un plan bonito. Los magos van al restaurante Chertoli y pasan por el fantasma de un Dalio. Está pintado como si estuviera vivo. Se lo dicen a Irina y luego viene un Dalio mismo y le dice necesito tu Necronomicon. Eso es todo. Luego un Dalio desaparece mientras que Irina se asegura de que él solo necesitaba el Necronomicon de ella. El plan es súper pero ¿para qué mató a Kirill? No quería matarlo. Habría estado contento con que lo encarcelaran por lo de un Dalio pero Kirill mismo se lo buscó. Él abrió la caja fuerte y no vio ningún libro dentro. Vino a mí. Se puso a acusarme de haber usado las huellas de Meschersky para abrir la caja y de haber robado el Necronomicon antes que él. Me amenazó con enviarme a unas personas que me enterrarían en un bosque. Tenía que devolverle el libro por las buenas. Hice como que la entendí. Me fui como a por el libro y Kirill se quedó en el club. Salí del club. Tomé la daga afilada en mi auto y volví a entrar en el club a través de la salida de emergencia. No hay cámaras ahí. Kirill me estaba esperando en la otra parte del club. Era fácil matarlo. Fue como matar a un guardia dormido. Ya tenía impresas con la impresora 3D en las manos de un Dalioff. Me las puse, saqué a Kirill a través de la salida de emergencia y lo llevé al parque con todos los accesorios. Lo tumbé en el suelo, dejé las huellas un Dalioff en la daga también dejé las huellas de las zapatillas de Kirill y los zapatos de tacón de un Dalioff. Creé una impresión de como que hubieran peleado. Me quedó bonito. Luego solo tenía que aparcar mi auto y volver a mi despacho por la salida de emergencia. Así como limpiar las manchas de sangre y marcharse a eso de las 10 y media de la noche, ¿cierto? Pues sí, la mejor coartada. Lo había calculado todo, pero me equivoqué. Fue un crimen pasional. Era imposible calcular todo. Pues sí. Acabo de terminar. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Estaba cerca. Decidí acercarte a tu casa. Por favor. Gracias. No te imaginas lo bien que nos lo pasamos en el parque zoológico. Resulta que extrañaba tanto a mi hijo que ni siquiera estaba atento a los animales. Todo el rato mirando a Misha. Lo echas de menos. Pues sí. Ya puedes recoger a Misha de la guardería. Ya te autoricé. Puedes hacerlo incluso en los documentos. Por ejemplo, mañana. ¿Entonces no estás en contra? Claro que no. Tal vez no deberíamos divorciarnos. ¿Por qué no te lo piensas más? Podemos empezar de nuevo. Debo irme, Sasha. Lo siento. ¿No puedes perdonarme? O ya tienes otro hombre. Hace 25 años le diste muchísimo dinero a Mark Vyshnikov para su operación. Abuelita, ¿dónde conseguiste ese dinero? No entiendo de qué te preocupas. Ese dinero era ahorrado. Cada uno de los amigos puso un poco y yo simplemente se lo di a Mark. ¿Tus amigos historiadores de arte? No podían tener tanto dinero. Mucho menos hace 25 años. Eran cinco personas. Un círculo de amigos. Después de la exposición de 1917 desaparecieron cinco pinturas de Nikolai K. Hermolaev y Grevenkov tenían dos de esos cuadros por los que al final los mataron. Eso es lo que te contó Triumov. Abuela, de verdad no entiendes que tú y Karelin están en peligro. ¿Quién es? Y tú quédate por aquí un rato. Voy a ver quién es. ¿Esperas a alguien? ¡Abuela! ¿Qué sucede? ¡No abras! ¡Tiene que ser un error! ¡Abuela, no abras! ¡Tiene que ser un error! ¡No hagas daño a mi abuela! ¡Váyase! Svetlana Somov va del comité de investigación. Tengo que contactar con la policía de varones.